Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y esta semana tenemos una cita, y no, no es esa cita que tenemos pendiente con tu prima y con tu primo Eso será para la semana siguiente Tenemos una cita con las finales de la Spain National Ya que después de una larga temporada con partidos increíbles, toca decir adiós Pero obviamente no sin antes saber quién será el equipo que se proclamará como ganador de esta segunda temporada de la Spain National Ya sabéis, ya está Liga Nacional de España, de Españita Pero Caramelo, ¿de qué fecha, qué fecha? Pues bien, será desde hoy día 21 de julio hasta el día 26 de julio Donde Caramelo será en el canal oficial de Rainbow Six España de Twitch Tendréis todos los enlaces abajo en la descripción Y ojo, ojete, además de poder ver estas finales y aprender un poquito de los mejores en directo También tendremos unos drops, sí, 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 tendremos regalitos, tendremos incluso sorteitos, ¿vale? Así que estáis muy atentos ahí a ese enlace que os dejo justo abajo en la descripción, ¿vale? Ya sabéis, twitch.tvrainbow6es, ¿vale? De España Españita Y nada, mi gente, tengo que decir que a nivel personal me da bastante pena que por el tema del confinamiento No haya podido vivir todo esto en persona, pero bueno, siempre nos quedará en los directos, mi gente Lo he dicho, os espero por ahí en el chat, ya que toca ver las finales Y bueno, si nos podemos llevar algún sorteito, algún regalito, pues más que mejor Miren, un placer y ahora sí que sí, os dejo con el videito Hasta ahora Madre mía, tú tenías que haber pasado el trimestral, tú Los ingresos y pagos para el autónomo, para la hacienda Que se viene a clavada, tú Caramelo, cuidado, eh Terreno pantanoso eso, eh, Melo Hostia, la clavada, chicos Cifra ¿De lo que tengo que pagar? Sí No No, porque ahí se puede sacar media Pero hay 400 por semana más, Melo Joder, es como que cuando se queda callado, tío, es como muy Pero bastante, man, que me van a quitar bastante, ya lo digo yo Uff, uff, cuando dejas así en el aire, puede ser una puta mierda Muchísimo Mira, no digas cifra, vale, pero me van a quitar el doble Bueno, más el doble de lo que gana una persona a día de hoy Aquí Ah, bueno, más el doble del sueldo medio de España Yo niego nada, yo no sé ni lo que ganan, Melo A mí no me conté esas historias Claro, si tú piensas que la gente cobra en chupachuse y caramelo Es lo que te quitan o es lo que has ganado No, es lo que me quitan Es lo que te quitan Sí, me van a quitar Ah, a ver, repasemos la jugada Te quitan ¿Cómo has dicho tú? ¿Te quitan un sueldo normal de una persona aquí en España, has dicho? Eh, más el doble, no el sueldo normal en España Es porque que todo se lo había entendido yo mal alto Hostia Sí, eh, no, no Ahora es fuera de la coña, pero Yo pensaba que era lo que tú ganabas Y esto cada tres meses, tú Pues muy bien, hombre, estaba superguay ese autónomo Pues de todo esto es que daño, eh Hostia, se complica Uy, va, que me caiba lobo al pajo, tú Le pego que cada tres meses, pero bueno Yo... Bueno Tú estás feliz ahora mismo Yo estoy feliz, veo Estoy contentísimo, la verdad Así que venga a su spray, gente Que tengo que apagar la cinta No, es broma No sé, que yo nunca he pedido Soy muy subnormal, tío O sea, entonces tienes que irme Yo no lo he dicho, pero a mí eso no me da ningún tipo de No, pero el tema Andorra lo tengo para muy muy lejos de momento Actualmente no me rente el Andorra Pero para nada O sea, de aquí a unos cuantos años puede ser Pero de momento no Dije, eso te puede ayudar con puntos del canal Bueno, pues cuando venga la otra hacienda se lo digo Oye, a ver, tengo dos millones de puntos del canal ¿Cómo va la conversión? ¿Cuántos puntos del canal vale euro? Hace más el cambio de divisa A ver, a ver, que veis, gente Que buena, tú Vale, espiral nadie ¿Eh? ¿Bueno, Spiral? Rappling en un Spiral, ¿ok? Dice, si Caramelo se va a Andorra Desaparece de los blancos que se pondrá Bueno, me imagino que es de nieve No de droga, ¿no? No saldría de casa No, yo creo que sería exactamente igual Pero esto no Estaba viendo yo el esto así de Eh, ¿qué tenía antes? ¡Cuidada exclusiva, chavales! ¡Sacara exclusiva! Que no, que no, que no Que estaba viendo yo el... ¿Cómo se llama, tío? Bueno, el tema de A ver, si yo salgo a la calle con tanta nieve Me pondría blanco realmente O sea, me pondría... Me quemaría Porque te quemas con la nieve Te refleja más y te quemas Mira, estaba viendo simplemente eso No, no, me voy a comprar casa De hecho, lo estoy viendo aquí en Badajoz Las casillas Fallita He reforzado aquí Perfecto Vamos a reforzar nosotros Aquí, si acaso Y ya está Tranquilo, que Andorra no es mucho Los alquileres de los pisos están muy altos Nada, pero si no es eso Y que a mí actualmente no me... No me sé de rentable irme a Andorra Por el tema de que... Para que a ti te claven El 45% en España de IVA ¿Vale? Tienes que superar los 130.000 euros al año Bueno, bien, no lo supero ¿Vale? Entonces, por el momento me están clavando el 21 Pero aún no pasa nada Es como a todo el mundo ¿Sabes? Como a vuestros padres, chavales O a vosotros también Sí, pasa que, bueno, es algo diferente Pero sí Y eso O sea, para irte a Andorra Tienes que tener unos ingresos Anuales de 130.000 euros Para que te salga rentable ¿Vale? Y pasas de tener Que pagar 45% A pagar un 4% Bueno, 4 o 5 No sé exactamente cuánto es ¿En serio? Sí ¿Son los que se pagan en la boca? Sí, sí Un 4% de... De impuesto ¿Y eso no lo sabéis? Pues ya lo sabéis, vállate Aprendiendo con caramelo Oye tú Sí Pablo, que me saco la moa Gracias Thank you ¿Cuántos te quedan para la UAV? Uno Me falta uno Uno y la UAV Tú Uy, la piernecita tú Sácate Ay, la piernecita Mantén conmigo ¿Bueno, hielo? Mucho, hielo Buah, pues estoy por salir al pavo este De hecho voy a salir Estamos tres No, hijoputa Venga, a ver Sí, soy yo, soy yo Tanta guía, tanta guía Mira Ah, has visto tanta guía, tanta guía ¿Lo has visto? ¿En qué? ¿Me la ha quitado? No, me lo creo que me la ha quitado, ¿no? Ah, ya, nice, nice ¿Has visto? Nada, nada ¿Qué no? ¿Qué sirve tanta guía, tanta guía? Que yo estaba... A ver, que yo he puesto nervioso Para que no me quitaran el que estaba en la escadera Pero oye, me he sacado la UAV Ahora lo tengo, ¿eh? Lo tiro en cuanto empecemos, ¿eh? Sí, sí Dice, soy mexicano y siempre ando diciendo arriba España Desde el meme que subió Melo ¿Ah, sí? Pues no es bueno Aquí sí, dice mucho Es que es muy topo eso ¿Y sabes cuál es el meme que me gusta mucho de temas así de España y tal? ¡Muaña! El que sale en el Dragonite, creo que es Es un Pokémon, ¿vale? Así, un dragón Que sale así, mirando hacia el cielo En plan, así En plan, calleros Y a ver, dice Catalufo Vale, dice Calleros Catalufo Son el himno de mi hispanita Sí, sí No sé, me gusta, ¿verdad? Me gusta la gente Es de arriba España Es que son, vamos, jesucristos, tío El de jefe de equipo Es que el de jefe de equipo es muy bueno, tío Tengo que decir que es bastante bueno Son estos memes que no dan cringe Es en plan de, o sea, está curiosote ¡Eh, eh, eh, espartaco! ¡Ah! Es bueno, bueno, bueno Ah, yo me echaré esa, eh Me lo voy a cortar allá Yo creo Ok, ok Pues creo que hay un dron más por aquí Pero está escondido Vale, digo, vamos a reforzar Ah, me tiene que ver que he hecho unas miras largas, tío ¿Las miras largas para qué? Pues para este punto Que es full miritas largas Pues mira Esta te la dedico pa' ti, Mela A ver A ver Atento Tremendo tiro, macho No te canto la calva, tú Muy bien por aquí, Mero Se ha complicado No, si viene el trato No, si viene el trato Espérate, espérate Espérate Y el trato ¡Eh, eh, eh, espartaco! ¡Ah! Como tiene la pared, tú Hola Espérate, espérate Guay, me ha agachado tarde Bueno, de hecho me estaba agachando Han entrado usando, eh Rasen, vayan yo ¡Toma! Toda la boca Ahí te tiene la alarma Una de izquierda, ¿vale? Una de izquierda, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Melito! Una espiral Ah, no, 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 no Sorry, sorry, no, no Ah, ya Me he confundido, o sea, me ha vuelto así un poco No, 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 espiral limpia 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 Que el gris No, no, no El gris ha dado la vuelta El montaña ¡Toma! ¡Otra vez! Ahí ha patado el tío Dice, Melo Sé que mejorar el line Perdón, sé que para mejorar el line Recomienda jugar para caza terrorista Ah, bueno, caza terrorista Pero entro y siento que va demasiado lento Como si tuvieran lag Juego PS4 No es lag, compañero Se llaman 30 FPS Había una opción, pero no recuerdo ¿Alguien sabe cómo poner? No, no, que es cierto En caza terrorista En consola Que es cierto, cojones Se te pone 30 FPS Pero puedes hacer una opción Para que se te ponga 60 Y vas a verlo Como laggeado Pero no es laggeado Son 60 FPS, ¿vale? Sí, el V-Sync Vale, pero tú has de que te lo v-Sync Y ya está Vale, sí Te vas a opciones De hecho, a ver Bueno, aquí lo pondré igual Me parece Supongo, a ver Eh... Pantallas no Gráficos No, gráficos tampoco ¿Dónde lo pone? Ahora lo veo Tiene que ser en pantalla ¿A cuánto FPS? Vale, lo tienes arriba A la izquierda Con todo alto ETC Ah, sí, es aquí En pantalla, ¿vale? V-Sync Le das a no Y en principio Te debería ir mejor De hecho Te debería ir a 60 FPS ¿Vale? En consola Sí Es un poco extraño Pero bueno Así ya te va a ir mejor ¿Vale? De hecho No te va a ir tan lag Y te va a ir Bueno Con menos lag Es que realmente no es lag Es que No va fluido, ¿sabes? A mi caja terrorista Siempre me va a un FPS Eso es normal Obvio Todo el mundo juega a un FPS No, no La verdad Supongo que será Alguna bromita Así que ¿Cómo no? No, no, no Ah, está en abajo Guau, que acierto, ¿no? Que acierto Haber cogido el termite ¿Hay alguien allí? No, no, no Espérate Vas a dejar de mirar Para que me peguen Dentro de la frente ¿Dónde está el monte? ¿Quién es allí? Creo que es importante Que te disparas primero Un bandido Me puse a mí En las paredes Y uno está entre las cartas Nitro, Nitro Oh, Nitro, Nitro ¡Gambrick! ¡Gambrick! Voy a probar 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 Vale, perfecto Ok, perfecto ¡Gambrick! 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 Como hacen lo mismo que a mí Voy a probar por los aires Estoy conmigo Vuelvo conmigo No, pero... ¿Por qué te puse a ti, Monty? Ok ¿Por qué te puse a ti, Monty? Ok ¿Por qué te puse a ti, Monty? Ok Kate, behind WhiteBand Band está en las paredes Jardis está 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 Tengo que plantar Ok, cobre a ti ¡Arriba! Es un piano Es un piano ¿Cuál es un piano? Vale, bueno Qué buena partida, tú Hemos hecho muy buena Buena partida del equipo, tú Me ha gustado, eh El tío este Hablaba como el de la radio Pero... Se entendía todo, ¿verdad? Me ha gustado, tío Me ha gustado GG partida, hombre Permítate a tope y a tope Venga ahí Prepara ahí tus cosas cósmicas Muy bien, hombre Lo ha hecho muy bien How cedillo Hot Buena partida de la radio Mmäßos Música 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 Música